Me dicen que no quiere Que te cortejen pienso que lo que quiere Que te festejen Que te festejen tierra De los monegros pues al paso que vamos Todo pa' yermos, todo pa' yermos oye Que te lo digo que de los pobres nunca Hay un amigo, hay un amigo siempre De los más ricos y a esos les llevan agua Y córnericos también les llevan hombres De los baldíos que con el agua cerca Se van del sitio, hay que coger al Ebro Y otros ríos y aplazar con sus aguas Tantos espíos, tantos espíos bestias Que han hundido a los monegros secos Casi perdidos, casi perdidos pero Todos unidos vamos a ocupar la tierra Pues no han vencido De esta tierra hermosa Dura y salvaje Haremos un hogar Y un paisaje Que han hundido a los monegros secos Que han hundido a los monegros secos Me dicen que no quieren Que te cortejen Pienso que lo que quieren Que te festejen Que te festejen tierra De los monegros Pues al paso que vamos Todo pa' hiermos Todo pa' hiermos Oye Que te lo digo Que de los pobres nunca Hay un amigo Hay un amigo Hay un amigo siempre De los más ricos Y a esos les llevan agua Y cordericos También les llevan hombres De los maldíos Tantos espíos Tantos espíos bestias Que han hundido a los monegros secos Casi perdidos Casi perdidos Casi perdidos Todos unidos Vamos a upar la tierra Pues no han vencido De esta tierra hermosa Tuna y salvaje Tuna y salvaje Haremos un hogar Y un paisaje Tuna y salvaje 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 Tuna y salvaje